10 Datos Curiosos Bachata Sus canciones que combinan ritmo irresistible, melodías memorables y un romanticismo infinito los convirtieron en tres de los artistas latinos más exitosos en todo el mundo y a pesar del paso del tiempo se mantienen vigentes y siguen creando éxitos. Estas son 10 cosas que no sabías acerca de Juan Luis Guerra, Romeo Santos y Prince Royce, las máximas figuras de la bachata. 1. Es hijo de un basquetbolista Olga Seijas conoció al jugador de básquet Gilberto Guerra y juntos tuvieron a Juan Luis Guerra Seijas, que nació el 7 de junio de 1957 en Santo Domingo, República Dominicana. Como su padre el músico se destaca por su altura y su metro 92 no pasa inadvertido cada vez que sube a un escenario para cantar clásicos como Bachata Rosa. 2. Hizo tres shows con localidades agotadas en el Madison Square Garden El 15 de febrero de 2018, Romeo comenzó una gira internacional con tres actuaciones en el Madison Square Garden de Nueva York. Su Golden Tour, que se ubicó entre los que más recaudaron en todo el mundo, incluyó shows en Canadá, España, Italia, Suiza, Israel, Francia, México, Panamá, Chile, Argentina, Perú y República Dominicana. El cierre fue con dos presentaciones con entradas agotadas en Puerto Rico. 3. Además de dedicarse a la música, es actor. Prince Royce triunfó como cantante y ya grabó grandes éxitos junto a artistas consagrados como Shakira, Jennifer López, Selena Gomez, Pitbull, Thalía, Maná, Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Farruko y Maluma. Pero quiere ampliar sus horizontes y también brillar como actor. Y lo está logrando gracias a su participación en el elenco de la serie Isla Hot High y producciones como The Passion. 4. Recibió un doctorado honoris causa de parte de una de las instituciones más importantes del mundo. Juan Luis Guerra se mostró interesado en la música desde que era muy joven y cuando tuvo la chance de estudiar filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo no lo dudó. Sus ganas de seguir aprendiendo los llevaron a cruzar guitarra y teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música de Santo Domingo antes de viajar a Estados Unidos para formarse aún más. Así fue como se inscribió en el Berkery College of Music de Boston que le dio un doctorado a honoris causa años más tarde como reconocimiento a su talento. 5. Es el artista latino con más sencillos en el número uno en el siglo XXI. Después de sus comienzos en 2011, Romeo Santos vendió más de 100 millones de simples y 40 millones de álbumes que le hicieron ganar 17 premios Billboard, 8 premios Lo Nuestro, 2 premios Juventud, 4 premios ASCAP y 1 premio BMI. Además es el artista latino con más sencillos que llegaron al puesto número uno en lo que va del siglo XXI. 6. Un día lleva su nombre. El 9 de agosto de 2018 fue proclamado el Día de Prince Royce en la ciudad de Nueva York. El alcalde Bill de Blasio decidió homenajearlo de esa manera por sus aportes a la sociedad y por ser un ejemplo a seguir para la juventud. El cantante, que es uno de los referentes de la comunidad latina en Estados Unidos, también fue el gran mariscal del desfile dominicano en la Gran Manzana. 7. Es un luchador a favor de la paz en el mundo. El 16 de marzo de 2008, Juan Luis Guerra participó en el festival Paz Sin Fronteras, organizado por Juanes, en el que también hubo actuaciones de Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, Carlos Vives y Miguel Bosé, entre otros. 8. Meses más tarde, su compromiso contra la violencia en el mundo le valió el título de artista de la Unesco para la paz. 8. Uno de sus videos tuvo más de 1.200 millones de reproducciones. Romeo Santos es amante de la bachata, pero no se niega a colaborar con artistas de música urbana como Zuna, con quien grabó el simple El Farsante. El videoclip de esa canción ya superó las 1.200 millones de vistas en YouTube y sigue sumando reproducciones meses después del día de su estreno. 9. Fue homenajeado con una calle. En 2017, Prince Royce ingresó al Bronx Hall of Fame y una calle recibió su nombre como reconocimiento a su aporte a la comunidad. Ese año, el cantante además se sumó a la Maratón de la Ciudad de Nueva York, una competencia famosa en todo el mundo con el objetivo de recaudar fondos y crear conciencia sobre la importancia de la educación en las escuelas públicas y las enfermedades renales. 10. Su música llegó hasta Asia y África. El éxito de Juan Luis Guerra trasciende géneros musicales y fronteras. El cantante dominicano colaboró con artistas tan diversos como Tony Bennett, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Juanes, Miguel Bosé, Maná, Diego Torres y Nelly Furtado. Y sus giras mundiales no solo pasaron por América Latina, sino que además llegó a Australia, África y Europa. Incluso hizo un show con entradas agotadas en el Royal Albert Hall en Londres, uno de los sitios más emblemáticos de Inglaterra. Suscríbanse al canal de Quiero en YouTube para estar al tanto de todos los datos curiosos de sus artistas favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!